estoy haciendo el último vídeo de las fotos que llegaron en este caso estoy con las fotos de vero luz natural sesión 3 maru septiembre de 2015 bien bien pero bien cortada bien encuadrada la foto bien este corte acá en el mentón perfecto esto es un primer plano así se trabaja sin no cortando la base del cuello muy linda muy bien expuesta muy prolija muy bien me encanta la iluminación fíjate el resto de los vídeos siempre porque en uno me metí con este tema del blanco y negro las fotos de hollywood y demás que está bueno cuanto más fotos vea uno más recursos tiene pero pero bueno me encanta el recurso del estudio pequeñísimo espejito un difusor plástico adelante y las cosas que se pueden conseguir los brillos son muy lindos este lo único que no me gusta y que no es culpa tuya es el largo de la boca si habría que trabajar un poco en photoshop y sintetizarla para que me quede más más ahí más corta pero la foto es muy prolija como siempre digo el sujeto es el que está y el fondo lo elegimos y la luz también bien me gusta la diagonal quedó muy bien muy bien está perfecto el hombro la luz quedó muy linda excelente bueno esta con luz natural no es por ahí el mejor lugar para sacar no acabaría que trabajar no con con 5-3 sino con un lente mucho más abierto y aclarar más no es como que es una sombra muy cerrada y el lugar está buscado para lo que íbamos a hacer o sea buscar una sombra cerrada porque sé que voy a usar luz entonces tengo una alta diferencia de intensidad entre la luz del flash y la luz de la sombra y eso me permite jugar con el balance de iluminación para hacer distintas cosas no? muy bueno lo que no me gusta la estructura pero bueno estaba ahí que vamos a hacer si esto fuese solo árboles espectacular el fondo pero muy bien la composición la exposición me gusta mucho me gusta mucho la mirada el codo hacia el costado es una foto 100% moda también excelente las hojas muy linda la luz me gusta mucho la composición muy linda foto lo único que haría quizás es un panel de recorte es cortar ahí o sea está perfecto como cortaste el brazo no como lo estoy cortando yo pero al cortar ahí no veo donde termina la remera si entonces me da una sensación de continuidad queda como el cuerpo queda a pesar de que lo estoy dejando más corto queda como si fuera más largo son pequeñito son pequeñísimos detalles no? pero cuando veo el corte de la remera y después veo piel no sé que si abajo entonces saco ese elemento distractivo y la dejo mucho más sintética aún ok me gusta la foto de la izquierda más allá del recurso que está bueno lo que hiciste me gusta me gusta definitivamente mucho más la foto de la izquierda por el uso del lugar no? o sea eso es lo que había son las vías y el lo que decidimos usar como fondo en esta es un poco más compleja es un poco más complejo el fondo y no necesariamente se asocio esto con esto entonces me parece bueno el composición pero me gusta más esta foto de la izquierda bien excelente esta es la más abierta que tenemos esta y queda bueno espectacular el brillo el brillo de los ojos espectacular me gusta mucho la foto de la izquierda bueno esto en todos los vídeos lo dije la luz era un poco chica no nos permitía encuadrar demasiado abierto esta fue la más abierta pero pero bueno da este brillo de ojos que es único muy buena también muy linda foto me encanta el juego de la luz y la sombra las hojas fondo sintético excelente muy buena imagen muy buena foto pero también acá lo único que haría es cambiar un poco la temperatura de color y hacerla un poquito más cálida está un poco fría y acá veo algo un poco más amarillo en los vídeos de la sesión anterior lo hice eso en photoshop le aplicaría un filtro un poquito más más cálido esta me gusta pero no me gusta la expresión bueno y ahí ya no hay nada que hacer con el fotógrafo no me gusta como quedaron las sombras no sé y también un poco esto fue no era lo que yo propuse te giraron el flash que me parece perfecto este cuando ilumino fondo y sujeto con la misma luz si no hago un plano abierto no veo la caída de la luz entonces me queda me queda como todo iluminado por el mismo tipo de luz y me queda mucho más plana la foto por lo general cuando trabajo con un flash trato de que esa esa ley no del cuadro inverso a la distancia que dice que la luz pierde cuatro veces su intensidad cada vez que se duplica la distancia la uso a mi favor para que la luz que uso para el sujeto no llegue al fondo y el fondo lo ilumino o con otra luz este artificial que puede ser un flash o luz continua o con la luz natural y me permite jugar un poco más con el balance de iluminación no entonces puedo resaltar al sujeto y no dejarlo iluminado con la misma la misma calidad de luz que el fondo bien bueno está y unas cuantas parecidas perfecto todo funcionó impecable muy linda foto vamos a ver la del espejo bien bueno tendría que haberlo puesto un poco más arriba pero recontra pesado el espejo si lo fuese a a usar para una producción porque es una luz que me gusta mucho por lo general lo que hago es llegar a una escalera pero bueno hay que trabajar con un asistente y el espejo lo pongo arriba para que no me ilumine desde abajo pero bueno les quería mostrar el recurso porque es algo que ya casi no es que ya casi nunca nadie lo ha usado demasiado este y es un recurso súper interesante porque es desviar la luz natural y modificarle la cualidad simplemente con un plástico y poder tener luz suave y luz dura las dos intensas este nada sin más que una superficie donde rebota como ven el rebote es mucho más fuerte que el que produce un flex uno de esos cinco en uno bien lo que tenés que hacer acá es borrar fíjate en otros vídeos que me metí en el photoshop borrar esta línea y borrar esta línea la continuidad de la perspectiva te quedó impecable pero hay que borrar esas líneas ya nada son tres minutos y bueno queda la imagen ahí duplicada contra una pared no sé es una cosa extraña porque parece que fueran dos personas y si me pusiera a jugar y como dije en otro vídeo le cambio el color del top a una de ellas entonces van a aparecer dos personas distintas también muy linda foto foto de campaña publicitaria verano 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 esto lo uso pero no como un espejo lo uso con flashes muy potentes Lacoste hace tres o cuatro años atrás en su campaña de verano eran fotos así súper iluminadas y con mucha saturación y quedan bárbaras me encanta esta foto muy buena bueno acá no, ah si la foto sirve pero tenés que otra vez borrar la línea eliminar el espejo acá se eliminó mirá acá no la tenés casi no lo llevo a ver no sé si hay en el linita pero bueno es muy loco lo que pasa cuando uno esto lo hace en estudio no funciona bueno también porque es una imagen duplicada pero como los fondos son negros o son blancos o grises o el color que sea queda como muy obvio el espejo pero cuando se usa en exterior da un efecto completamente distinto la verdad es que no lo lleve para esto lo lleve para iluminar pero bueno es interesante como recurso esta está más lograda porque acá cuando remuevas la línea le vas a cortar el brazo a ella tendría que haber la cámara haber estado un poquito más a la derecha como está acá entonces acá están las dos ves como la línea del espejo quedó oculta por el cuerpo muy bueno bien un clásico muy linda muy linda foto y un recurso súper útil espero que siga para adelante ahora con la creatividad y la y demás bueno un gusto haberte tenido en este curso y me gustaron mucho las fotos